Con gran expectativa, este año la segunda edición, el primer cuatrimestre hicimos una, la segunda es el miércoles 9 de agosto, con muy buenas expectativas y ya hay más de 70, entre 70 y 80 puestos asegurados para este evento. ¿Cuáles son algunos de los productos que la gente de la universidad puede ver, acercarse a conocer? Como siempre, la feria tiene la intención de intercambio de productos de la actividad agropecuaria, de la granja, va a haber bolsones de verduras, artesanías de índole de cuero, de madera, a su vez también muchos de los productos que las escuelas agrotécnicas que son partícipes de este evento vienen a presentar, así que hay plantas, plantines, productos de la huerta, productos de elaboración de quesos, de fábricas lácteas de las cooperativas, así que en ese sentido va a estar bastante variada la posibilidad de adquirir productos de este tipo. ¿Y con el tiempo se ha ido incrementando la cantidad de personas, de productores, instituciones que participan de este fericambio? Sí, sí, con respecto a la del año pasado y la de este año, ya hemos, el año pasado tendríamos entre 40 y 50 y este año ya hemos superado los 70, así que vemos con mucho más ganas la gente de participar, no solamente productores individuales, sino organizaciones sociales y entidades de la región. Eso también es importante desde el punto de vista de la participación de estas organizaciones y en el ámbito de la universidad sobre todo. ¿Se realizarán intervenciones culturales, algunos espectáculos? Sí, también, como siempre, y hay comprometidos más instituciones y eventos culturales para esa fecha, así que esperemos que la presencia de toda la población y a su vez también, como siempre, la radio abierta de la universidad con la participación de los estudiantes de comunicación de nuestra Casa de Altos Estudios.